20 minutos en el sur de Quito. El esférico es de Nazareno, que levanta la pelota, ojo con pata, y está... ...del rodito, de un lateral, una desconcentración del Aucas, por eso es hermoso este deporte. Rodríguez, su tráfico, hace falta. Se equivocó en la salida Luz Arraga, ganó Mauro Díaz, le va a pegar al arco. Mauro se quedó sin ángulo, le iba a dar con la zurda, ahora la pisa con derecha, el pase para Ismael. Largo, no llegaba ahí con Nazareno, se equivocó Luz Arraga en la salida, pero la pelota se desvió al tiro de esquina. Ojo y se complica, Torres para Nazareno, este sí la manda. Se Brian que levanta la pelota en el cuerpo de Juan Cruz González, Nazareno por bajo. Con un córner, con esos esporádicos. ...de Medina, nuevamente antelomina para Luis Cano, Quintana, toca el Aucas, y la devolución va a venir por parte de Nazareno. Le pegaba en el cuerpo a Medina, otra vez... ...García, Gachi... ...por la derecha Kevin que va a buscar el centro, decide jugarla para Josué Quiñones. Se va Josué, no puede pasar de Brian Nazareno, de correcto partido, Brian con Luz Arraga. Cano Medina, la juega para Cano Quintana, se viene el Aucas, va a buscar el córner, Cano Quintana, levanta la pelota. Milton Maciel, el centro es bueno de largo, atención a Nazareno. Se la perdió técnico. Pega, que la juega con Jaramillo, que le pega bien de afuera, y aquí está el gladiador, y se viene Medina. Jason con la pelota, no le quita a nadie, la saca Nazareno, se enreda pero... Defenderse con el balón. Es ante la salida de Caicedo. Pero le quita a la Venezuela. Nazareno, balón dividido, se recupera Vicente. Su balón. Pedro Díaz, que le va a pegar a largo, que la juega ahora para Aron Rodríguez. Se cocina el segundo, el centro atrás devuelve. Nazareno, ahora sí, progresó Católica. De otro jugador que me ha gustado su trabajo defensivo es de Brian Nazareno. Capaz no se compromete mucho en ataque, pero ha sido un correcto trabajo defensivo. Este es Facundo Martínez para Fajardo. Caparri. Esta lo definimos, aquí está Luciano para Fajardo. Devuelve Nazareno. Media ola ya de la segunda parte. El centro al primer palo, revienta con todo, Nazareno. Yes, acá se prende el hombre que hoy piste de negro. Chávez con la pelota. Brian Nazareno que recepta. Aparece por izquierda Brian Nazareno y José Luis Cazares. Aquí está Cazares, otra vez Nazareno. Pelota para Diego A. En un mar de piernas, acercarse técnico. Vistiendo a Fidel. La mano vinando Patillo, lo está marcando Nazareno. Se viene Brian, el poder de la pelota para el técnico universitario. La juega Rodillo. Nazareno que revienta. No hay quien llegue. No hay quien llegue el técnico. La pelota es de dos hormigas. La pisa Mauro. Mauro se abre camino. La juega con Fajardo. Y Nazareno le dice gracias. De Sao. Adelante el varón para que se venga Chere. La juega Chere. Desde atrás. Borja con la pelota. Lo más probable. Estaba calentando varios jugadores que estaban en la banca de su. No sé qué tal. Con informe fue. Lo más probable. Siempre trae alþo. La alba con Luka. El polaco. El gol. Llegó. Y ahora está jugando. Eres Timur. La pelota es de Andela que marca su segundo gol en el campeonato. La marca de Nazareno, la saca Nazareno. En la parte de Barcelona. ¿Qué? Laula, Laula, Nazareno, pata, Nazareno, Maciel. La victoria nos pertenece a del fin, Nazareno. Viene Nazareno para levantar la pelota, pasado, largo, atención, por alto el cabezón.